Llevas tanto tiempo imaginándome, imaginándonos Pero me has cumplido esa promesa, esa promesa baby Si tus fantasías juegan con mi piel Mi boca con tu miel Baby decídete Se vuelve loca si te besa Y yo seré tu princesa Toda la noche yo seré tu princesa Y en el castillo nos amamos Si quieres ser mi reino negociamos Y con un beso coronamos Y yo seré tu princesa Toda la noche yo seré tu princesa Y en cualquier parte nos amamos Si quieres verlo negociamos Y con un beso coronamos Con esa mirada que me lleva al espacio No te quiero suave ni te quiero despacio Sigue buscándome Yo sigo perdiéndome Yo no quiero un príncipe que estima canciones Si tengo tu amor no necesito razones Sigue besándome Yo sigo queriéndote Y yo seré tu princesa Toda la noche yo seré tu princesa Y en cualquier parte nos amamos Si quieres verlo negociamos Y con un beso coronamos Seré tu princesa Toda la noche yo seré tu princesa Y en el castillo nos amamos Si quieres ser mi reino negociamos Y con un beso coronamos Tanto lo he soñado Pensé que el amor no estaba de mi lado Tu llegaste lo cambiaste Que lindo se siente estar enamorado Si es un sueño y no me he despertado No lo hagan que todo es más lindo a tu lado Si que te he soñado a tu lado Yo me he imaginado Que me quieres que me alejas del pasado Y es que por ti Hoy todo es inesperado Quédate conmigo que todo es más lindo a tu lado Y yo seré tu princesa Toda la noche yo seré tu princesa Y en el castillo nos amamos Si quieres ser mi reino negociamos Y con un beso coronamos Y yo seré tu princesa Toda la noche yo seré tu princesa Y en cualquier parte nos amamos Si quieres verlo negociamos Y con un beso coronamos Llevas tanto tiempo imaginándome Imaginándonos No hemos cumplido esa promesa Y yo seré tu princesa Toda la noche yo seré tu princesa Y en el castillo nos amamos Si quieres ser mi reino negociamos Y con un beso coronamos Y yo seré tu princesa Toda la noche yo seré tu princesa Y en cualquier parte nos amamos Si quieres verlo negociamos Y con un beso coronamos Llevas tanto tiempo imaginándome Y en cualquier parte nos amamos Y en cualquier parte nos amamos Y con un beso coronamos Oh, 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 oh